En las aguas del San Juan había siete monumentos, más ligeros que los vientos los tícolos agarraron y los yanquis se enteraron de lo que había sucedido y Walker se vio perdido y planeó su escapatoria que según dice la historia nuevamente derrotado en Rivas acobardado escapa para Granada. La incendia sin dejar nada y en medio de los escombros sin salirse de su asombro reconoce su derrota y se entrega a un compatriota capitán de un bergantín y así se le puso fin a Walker en Nicaragua. La noticia y el Managua ya en San José se conoce, los yanquis en triste pose de la ley se han retirado. Las campanas han sonado y las voces han corrido y alegre el pueblo sufrido ha buscado a Don Juanito diciéndole vivo grito Costa Rica se ha salvado.